Hello children, welcome to our reading class. Today we are going to study the word can. Can, I can see, I can draw, I can jump, I can dance, I can do many things. El can significa que yo puedo. Vamos a aprender la palabra can. Vamos a aprender a decir que yo puedo. Cuando usted puede hacer algo, porque tiene la capacidad, tiene manos, tiene pies, tiene ojos para ver. Entonces usted puede hacer cosas, puede moverse. Ok, usted puede. Entonces vamos a usar el can. Reading class, the word can. Vamos a empezar con la primera que es I. Ustedes ya conocen esta palabra, es muy conocida por ustedes y ustedes mismos se señalan y dicen I. I can. La palabra can está formada por tres letras. La letter C, la letter A y la letter N. Can. Y la pronunciamos. Can. Can. I can. Yo puedo. I can do it. Yo puedo hacerlo. I can. Yo puedo. I can. Repita conmigo. I can. I can. Yo puedo. I can jump. I can jump. A ver, salte. Quiero verlo saltar. Y diga, I can jump. Vamos saltando. I can jump. I can jump. Levántese y va a saltar. A ver, quiero verlo. Hay que saltar. I can jump. Así es. Vamos a saltar. I can jump. Yo puedo saltar. Yo también puedo saltar porque tengo legs. Tengo piernas. I have legs. I can jump. Otra vez. I. O sea, yo. I. Can. I can. Yo puedo. I can. I can. Can. Puedo. Con la letter C. Ven ahí una letter C. Luego la letter A. Y de último está la letter N. Esas tres letras suenan. Bueno, la primera, la letter C, suena K. La segunda, que es la letter A, suena A. La letter N suena N. Entonces las tres juntas producen esos tres sonidos. C, A, N. Can. C, A, N. De la N. Can. 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 I can. I can. Repítalo. Yo puedo. I can. I can. Can. Draw. I can draw. I can draw. Puedo dibujar. I can draw. ¿Qué está haciendo ese niño? Drawing. That boy is drawing. Está dibujando. He's drawing. A sun. Está dibujando un sol. A sun. Sun. Can. Draw. I can draw. Si usted puede dibujar, diga. I can draw. Yo puedo dibujar. Repita. I can draw. Si usted puede dibujar, usted debe de decir. I can draw. I can draw. I can sing. Si usted puede cantar, usted tiene que decir. I can sing. I can sing. I can sing. Cuando podemos cantar hermoso, ¿verdad? Y tenemos esa habilidad para cantar. Ahora la siguiente oración es. I, siempre yo. I can. I can. I can. Yo puedo. Repita conmigo. I can. I can. Yo puedo. Yo puedo. I can. I can. I can dance. I can dance. Si usted puede dibujar, si usted puede bailar, entonces diga. I can dance. I can dance. I can dance. Yo puedo bailar. Así como ese cerdito como se mueve, mire. Se mueve con el ritmo de la música y dice. I can dance. I can dance. Yo puedo bailar. La última. I can paint. I can paint. Si usted puede pintar con brochas y muchas pinturas, usted tiene que decir. I can paint. I can paint. I can paint. Repita conmigo. I can paint. I can paint. Puedo pintar. I can paint. Muy bien. Eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan aprendido el día de hoy. Nos vemos en la próxima clase y muchos besitos y abrazos. Dios les bendiga. Bye.